Una nueva historia de la saga del conjuro ya está aquí, y sin mucho que desear, esta película promete ser algo más que una simple historia de esta saga, siendo que se dice que esta sería la más oscura de este universo. ¿Qué tal? Les habla su amigo Asteroid, ponte cómodo donde estés, que esto recién inicia. Comencemos. Aviso, este video no contiene spoilers de ningún tipo, por lo que no debes preocuparte si aún no viste la película, ya que este video se centrará en los puntos bases de curiosidades y secretos que tiene este diabólico ser, y comentar también si te gustó o no esta película. Una vez más lo han vuelto a ser, siendo que esta película llegó a ser más que una simple historia, cautivó a muchos amantes del terror, y la catalogaron como una de las mejores películas de terror del 2018. Pero, ¿conoces todo acerca de este personaje y su oscura historia? No te muevas de donde estés, porque esto podría interesarte. Esa película es otra historia contada sobre este personaje que ni más ni menos pudimos ver un poco de su poder malicioso en la película del conjuro 2. Ni más ni menos nos hace entrar en una curiosidad sobre quién es este personaje y cuál es su origen. Como ya todos sabrán, esas películas son sacadas del director de las primeras del conjuro, dirigidas por James Wan, sacadas de los famosos expedientes Warren, tratadas sobre un demonio denominado como Balak, un ser que busca quebrantar a las personas con un aspecto parecido a la de una monja. Una de las historias conocidas es que Loren Warren, la verdadera Loren Warren, contó una historia de este demonio que heló la sangre a muchos de su audiencia. Dado que el origen de este personaje en la película es más distinto en la vida real, ya que el origen del verdadero demonio conocido como Balak, contrae una serie de eventos atemorizantes ocurridos en un convento al darse cuenta de que una monja se suicidaría en los mismos recintos. Sin duda alguna, una película que para mi opinión no estuvo tan mal, a la misma vez que contiene secretos de oscurantismo, en la película con un toque que el mismo director dijo que tenía un punto de suspenso. Según informes, la verdadera Loren Warren cuenta de que este demonio encarna en vida propia no solo como un ente parecido a la de una monja, sino también tiene el poder de encarnar a un ente conocido o parecido a la de un sacerdote, y cuenta de que el verdadero demonio conocido como Balak, teniendo en cuenta de lo perturbador de lo que esto suena, ni corto ni perezoso, la verdadera Loren Warren afirmó que la monja que vimos en la película no se acerca ni nada a lo que este espectro en la vida real es, siendo un dato muy perturbador y inquietante a la misma vez. Siendo que esta película se confirmaría que habrían más en el futuro, el mismo James Wan confirmó que habrá más de Balak por delante, y que también ya se está preparando una tercera película de Annabelle, que conectará a ambas películas. Una de las claves del film es que se sitúa en un entorno distinto, no visto en la saga hasta el momento, pues la acción transcurre en 1952, en palabras del guionista Gary Doberman, vendría siendo lo siguiente. Este es un entorno completamente distinto, se te ocurren nuevas formas de asustar, más allá de la puerta y los suelos que rechinan. Puede ser más creativo. Un demonio, conocido como Balak. En demonología, Balak, también conocido como Bolak, es el poderoso gran presidente del infierno, y cuenta con legiones de demonios bajo su mando. Su gran fuerza y sabiduría busca el control de las personas por medio de rituales. Sin duda alguna, un personaje que en películas no vimos del todo como es en la vida real. Y más te vale jamás encontrarte a este demonio en tu camino. Pero bueno, ¿y a ti qué te pareció la película? Déjame abajo en los comentarios qué tal. Y como ya había mencionado anteriormente, esto no se ha terminado. De hecho, esto recién comienza. Si el video te ha gustado muchísimo, agradecería que le des un like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con todos tus amigos para que este canal crezca y yo pueda subir más contenido como este. Espero que te haya gustado muchísimo y, sobre todo, que te haya perturbado. Y esta noche no olvides buscar debajo de tu cama, ver si no hay nadie en tu armario y dormir con una luz prendida porque uno nunca sabe. Y es aquí el video de hoy. Aquí tu amigo Asteroid se despide y te desea dulces sueños. ¡Suscríbete al canal!